¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark y estamos a las puertas de la mazmorra que hicimos en el vídeo anterior aunque en el vídeo anterior terminamos en el poblado para ir haciendo misiones vamos, bueno, he regresado aquí porque aquí arriba aparece el siguiente world boss así que vamos a ir para allá y con un poquito de suerte alguien me ayudará a matarlo porque no voy a tener cojones yo de matarlo pero vamos, ni en mis mejores sueños y no sé ni qué boss es, no he mirado todavía lo que es la foto de este tiene que aparecer por aquí, o se lo han cargado ya esta gente el boss, sé que se llama Billy Billy o Willy Willy o algo así parecido, muy raro tendría que aparecer por aquí pero claro aparecen cada media hora y yo creo que ya se lo habrán cargado o estará aquí al final no yo creo que la habrán matado porque por aquí he visto mucho movimiento y sí, supongo que sí, que la habrán matado bueno, haremos misiones y lo último que haremos para el vídeo será regresar aquí y ver tiene que aparecer aquí, vale o sea, marca en el mapa que yo he visto aparece aquí bueno, a ver aquí, vale en esta zona de aquí y no está porque la barra la barra de vida aparece súper rápido así que vamos a ir a Luceran y a completar misiones subiremos un nivel supongo ya estamos más de bueno, no, la mitad justo creo que estamos haremos misiones subiremos de nivel y veremos saber cómo es el boss intentaré darle yo el primero para que me cuente recompensa antes de que venga alguno y me la quite venga, vamos ¿qué tengo que hacer ahora? habla con Cillian vale, está ahí arriba vale, a este le damos para acá aquí resulta bastante curioso el hecho de que solo cuando lleguemos al nivel 50 podremos acceder a todos los NPC ahora mismo solo tenemos el NPC de de la comida de reparar de comprar equipamiento y comprar pociones ¿vale? son 4 o 5 NPC solo los que podemos usar ahora bueno, está el del cofre está el del correo cosas así por el estilo pero los mercaderes tochos mirad aquí abajo mirad está es una pasada no sé si es el techo o sea, el reflejo del techo yo creo que sí ¿no? es el reflejo del techo pero no puedo girar la cámara evidentemente hay otra cartita muy bien otra cartita pues vamos a usarla bueno, usarla a añadirla a nuestra colección pues eso resulta bastante curioso que solo podamos acceder a muy pocos NPC hasta que lleguemos al nivel 50 y bueno e investiguemos todos los continentes me han dicho que son cuatro continentes por así decirlo ¿no? joder otra vez para allá tío ¿por qué me hacen dar tantas jodidas vueltas? ¿por qué? ¿no pueden estar todos juntitos o que hablen entre ellos? joder es que soy un puto mensajero a ver si llegamos al nivel 50 antes de que traigan el juego aquí a Europa para al menos saber cómo se craftean las cosas y cómo cómo funcionan las mejoras de equipamiento otra vez para atrás venga de un lado para otro como un mongolo ah vale aquí hay este de misión son son 4 5 5 de misión voy a coger el caballo mejor ahí va se baja por aquí vale vale por aquí por aquí aquí tendría que haber dos aquí los dos estos y vale ya me ha dado por completada la misión y seguimos he puesto en el video anterior dije de que habían habilitado el tema de de opciones vale o sea estas 4 no estaban antes bueno pues hay una cosa que me ha gustado mucho y es que en hotkey gameplay en gameplay el name tag podemos quitar los nombres de todos los npcs de de todos los personajes porque a mi los nombres que estén encima de la cabeza me joden mucho de hecho como veis yo ya no tengo mi nombre encima de mi cabeza porque me corta mucho el rollo eso así que le he quitado el nombre a todos los npcs y los npcs que son mercaderes y cosas por el estilo tienen encima de su cabeza a lo que se dedican por ejemplo el que repara bueno pues arriba pone el letrero de reparar y que tengo que hacer ahora a ver este donde está localizar donde está no hostias aquí pues menos mal que he tenido la suerte de darle random a ese mapa porque es que no sabía ni dónde estaba va para acá la gaso la gaso del 15 no sé no sé por qué me manda ahora otra vez para atrás porque este mapa ya lo había visitado yo este mapa es donde yo estoy ahora creo que son tres mapas por detrás no sé por qué me manda otra vez para atrás pero bueno cosas de la historia vale aquí hay un un élite ahí arriba este me va a cargar coño vale por lo menos me ha dado una poción perfecto catacumbas el libro ya que tengo que hacer dónde tengo que ir ahora a ver a lake frontier a ver a ver a lucera coño le he dado aquí otra vez en serio bueno pues vamos a ir hacia es el lucera si aquí es el lucera joder me pone aquí lucera en castle pero no sé bueno tendría que haberlo leído antes pero bueno soy así de estúpido no pasa nada me pone aquí habla con mon fran dónde está el mon fran este no lo veo bueno a ver si lo veo en el mapa pero a coño está aquí estoy ciego qué me pasa estoy tonto es que estaba aquí con el letrero o sea con cuando hablan los personajes que aparece aquí el bocadillo que así se llama no lo veía el simbolito ahora me marca bien ahora sí me marca para la mazmorra no hoy estoy tonto perdonad pero estamos por la tarde hace un calor impresionante yo estoy a carajota perdido ya de por sí y encima la calor me a carajota más así que no os preocupéis que en cuanto llevemos cinco minutitos más yo me despejo rápido o si no me prepararé un café tamaño king kong aquí ahora sí puedo entrar la mazmorra ¿no? yo espero que aquí me salgan algún algún boss curioso porque sería lo suyo segundo espérate me va pegando coño sus tomadas al puto pollo ahora tengo que ir para atrás otra vez bueno a ver si éste puede ir si éste puede ir con el yo he pasado por aquí y no lo he visto os lo digo en serio no he visto al demonio o estaría muy bien oculto o o el que ha pasado con el pollo ha activado la misión y está desaparecido por algo no lo sé pero no lo he visto en nota a ver qué tengo que hacer ahora tengo que ir para atrás cuando llevemos media horita de juego así por el estilo iremos al al war boss a ver si está de acuerdo aquí tengo dos misiones y ahora tengo que ir para donde tengo que ir ahora vale a ver es un momento espérate tengo que ir para acá porque este dibujito es igual que este así que voy a ir hacia el icono ese a ver qué es creo que el juego se está lagando un montón porque hay muchos jugadores por aquí es impresionante lo que se está lagando ahora mira 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 no va fluido para nada bien ahora tengo que ir para el otro lado pero nunca coño tantas vueltas con el caballo joe prefiero coger gastar dinero e ir vamos como la carga es muy rápida y ahora ¿dónde me manda? ah no espérate otra misióncita más venga aquí abajo me aparece otro coño la florista tengo que hablar con una florista esta ahora tengo que ir para acá hablar con la tía esta 800.000 vueltas como no otra vez para abajo una de las cosas que no me gusta de este juego es la cantidad de vueltas que tienes que dar para hacer una misión chorra una misión estúpida que que la haces con la punta del ciruelo y tardas dos horas y hay que tener en cuenta que que todavía nos queda por por descubrir tres o cuatro continentes más y hostias el juego va a ser muy largo joder otra vez para acá arriba otra vez para arriba venga a ver si al menos subo de nivel por aquí marca un cuatro tu look vale el libro no el book o el look o tú miras dentro de la bolsa poni ahí vale a ver por aquí otra vez para abajo y tenemos que ir para aquí y hablar con uno que está aquí dentro este ya que tengo que hacer aquí ahora jugar a las cartas o que a ver encuentra el anillo en algún lugar de la sala bueno tampoco hay que ser un vista de águila para para ver la pedazo de luz esa pero bueno ancient coins vale aquí te dan una aplicación de las moneditas tengo que ir a ver para abajo ¿no? aquí está el tío este me está dando una envidia tremenda el ver los letreritos aquí del equipamiento legendario que no os podéis hacer una idea vamos me está dando una envidia de no poder hacer yo mi equipamiento legendario con lo que me gusta a mí el crafteo y todas las mierdas esas encuentra localizar ahora si me manda al mapa ahora si bueno pues ya que vamos a ir al mapa donde está el world boss vamos a dar un paseito por si acaso está allí porque ya han pasado unos veintitantos minutitos supongo me marca la cámara coño para que no vale vale está yendo bastante gente para allá así que supongo que sí supongo que sí que que estará ya activo yo supongo que sí sí viene para acá por eso por el world boss pero yo no lo veo por aquí no no está no está porque han venido para acá para eso para ver si está y aparece aquí ¿veis? está aquí esperándole este también vamos a esperar un ratito para ver si aparece porque ya tiene que aparecer vale ya se va a cumplir veinticinco minutos casi casi bueno faltan dos minutitos pero aparece cada todos los world bosses todos aparecen cada media hora y hay algunos quizás de todos los que hay la mitad o un poquito menos de la mitad son por eventos entonces habrá que esperar a que se inicie el evento ese para poder matar al world boss ¿de acuerdo? lo que yo no sé bueno esto es otra cosa aparte ¿vale? si yo subo de nivel y aumento mi poder de ataque también aumentan el poder de ataque de mis habilidades porque por ejemplo las torretas aquí marcan 865 de daño físico si yo subo de nivel y aumento mis habilidades también subirá el poder de mis skills o eso es solo con puntos supongo que no que será subiendo yo de nivel pero no estoy muy seguro ¿vale? ansi en silver ¿vale? bien chicos chicos ya lo tenemos ya lo tenemos aquí al world boss ya lo tenemos aquí al world boss es una calabaza gigante bien mira mira vale vale ahí bien toma ya toma ya hay un un jugador que me ha dado party y gracias a él hemos conseguido matarlo porque yo le he hecho muy poco daño evidentemente vamos la ha matado y mira mirad mi vida y mirad la suya aquí me hubiera reventado pues nada ya tenemos al world boss muerto por fin otro más y yo siempre con la suerte de que aparecen jugadores que puedan matar al enemigo y yo poder darle el primer golpe así que nada me ha salido perfecta la jugada hemos estado esperando ahí unos seis minutos dos eh tampoco tanto seis minutos y en cuanto lo he visto aparecer he cogido y lo he atacado yo primero por si acaso por si por si no me contaba vale y ahora vamos a ver un segundito que es lo que me ha dado vale me ha dado un pergamino de esto de de misión de misión bueno de mazmorra oculta y joyería mira guantes mejores que lo que tengo casco mejor que el que tengo este bueno me sube crítico ojo ojo que me sube crítico así que vamos a ver el caracterizó y de los pendientes enduran agilidad vitalidad especialidad agilidad especialidad voy a cambiarlo por este si voy a cambiarlo por este de aquí arriba porque me da es que yo quiero ir a críticos al máximo y este no este no lo voy a cambiar porque no crítico y crítico es que me da los dos críticos no pues todo lo demás a la puñetera basura bueno la basura a desmantelar y a coger los materiales y nada y si eh otro world boss rapidísimo no gracias a mi evidentemente pero pero está bastante bien una cosa que bueno a ver yo no tengo abierto el sistema a ver default yo no tengo abierto esto o sea yo no tengo abierto el chat no sé si la comunidad es es muy estúpida o no porque en ciertos juegos hay una comunidad que bueno en la mayoría de los juegos vale que se juega multijugador o cooperativo y demás bueno cooperativo ya me entendéis hay hay jugadores bastante tóxicos aquí no tengo encendido el chat pero de momento la primera interacción que he tenido con un jugador ha sido muy buena porque esta persona que también estaba esperando al world boss ha cogido me ha dado party sabía perfectamente que yo era un nivel bajo solo hay que ver mi equipamiento o sea la ropa que tengo y todas las mierdas estas solo hay que ver eso que soy un nivel bajo y aún así me ha dado party y ella o él bueno digo ella porque es un personaje femenino el que tenía vale subimos de nivel entra a la zona de entrenamiento vale esto lo pongo por aquí no vale vamos a entrar en la zona de entrenamiento que esto se hacía a través de aquí y a ver son bueno tengo aquí son of memories ah esto es para ir al castillo vale muy bien esta es la nueva que tengo voy a darle a ver las canciones o los temas los sonidos están muy chulos están muy guapos me gustan otra cancioncita más para para ir a no sé dónde hostias quieto parado vamos a hablar con esta chau Tengo que reunir seis. No, siete. Siete o seis. No sé si este de aquí contará. Tengo que entrar. Vale, pues vamos a tocar la musiquita del castillito, ¿no? ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, porque me marca aquí un puntito. Este puntito tiene que ser algo, digo yo. ¿O será lo mismo que la música? Ah, no, me lleva hasta aquí, ¿vale? Y ahora, a ver, vamos a ponernos unos puntitos. A ver, tengo seis. Ya llega un momento en el cual... No podemos... No podemos subirnos las habilidades como nos gustaría. Porque cuestan mucho. Y tenemos que ir ahorrando. Voy a ponérmelo aquí, porque este hace daño y estunea. Aquí me vendría bastante bien. Me quedan dos puntitos. Bueno, pues nada, pues vamos a ir a... Voy a irnos a Adventure, Music, Song of Memory. Vamos a ir al castillo. Y vamos a terminar ahí el vídeo. Vamos ahí al castillo de Lucera. Y está bastante bien. Hemos subido de nivel. Hemos matado al... Bueno, hemos matado. Hemos contribuido a la muerte del Warboss. Que es el... Primero, segundo, tercero... Este es el cuarto. El cuarto Warboss. Y aquí en Adventure... Affinity, vale. Aquí tiene... Recompensas. Cogemos la recompensa. Ok. Recompensas. Esta también. Ok, perfecto. Creo que no tengo más por aquí, ¿no? Cogemos también... La recompensa del Adventure Book. Bien. Vamos a hacerle... Una foto... Una fotito aquí. Ahí va. Está chula la calavera, ¿eh? Tiene cara de penita. Pero normal. Blanca y hostias por todos lados. Normal que tenga cara de penita. A ver, ¿y este? Eden. Croquernis. Croquernis. Y Croquernis. Los tres pergaminos de la mazmorra oculta son para el mismo mapa. Así que... Perfecto. Y el legado... Tenemos... Un segundito. Espérate, porque voy a mirar esto. Skills. Ah, no. Bueno, espérate. Voy a bajarme del de este. Skills. 8.73, ¿vale? 8.73. Voy a coger los puntos de legado a ver si me suma algún puntito por si acaso. No me he fijado cuando he subido de nivel, que soy tonto. No me he fijado. Pero ya me fijaré... En el... Cuando esté editando el vídeo, me fijaré porque he subido de nivel. Del 30 al 31. Y estaba hablando, antes de subir al nivel 31, estaba hablando lo del daño. Así que... Voy a mirar mientras esté editando el vídeo. Voy a mirar los puntos. De todo modo, voy a dar aquí. 8.73. Esto me tendría que aumentar un poco. No. No me ha aumentado el daño. 8.73. Me ha subido fuerza, destreza e inteligencia, creo que ha sido. Y no me ha subido el daño, pero bueno. Mientras esté editando el vídeo, lo que haré será mirar si en la subida de nivel, las habilidades también suben de daño. ¿Vale? Así que cobramos esta recompensa aquí. Bueno, fuera del castillo hay otras dos misiones que nos han salido. Pero eso lo dejaremos para el siguiente vídeo. Y... Coño, el candelabro. En todo el medio el candelabro. En todo el medio el candelabro. Cómo no. Voy a poner por aquí. A ver. Ahí va. Estoy iluminado. Perfecto. Y hasta aquí se va a quedar el vídeo de hoy. La verdad es que va a ser un vídeo más cortito que los normales. De una horita. Pero tampoco es plan de hacer todos los vídeos de una hora. Porque yo sé que eso cansa mucho. Y lo suyo es hacer vídeos normalitos. 25, 30, 35 minutos. Mientras tengan chicha. Los vídeos estarán bien. Da igual tiempo que tarden. ¿Vale? Y para el próximo vídeo. Bueno, yo lo que voy a hacer es. Cuando tengo un tiempo libre. Hacer las misiones. Ir completando misiones. Para pasar al siguiente mapa. Y al siguiente warbox. Y así. ¿Vale? Como lo estábamos haciendo al principio del juego. Pero como... Como últimamente. La... Hay poco... Bueno. Me estoy encontrando. Con pocas mazmorras. Pues joder. Eh... Tengo que subir vídeos. Bueno. Pues hubo misiones. O cosas que voy descubriendo. Y demás. Pero a mí lo que me gusta es. Hacer mazmorras. Los warboxes. Eh... Craftear. Que ahora mismo no puedo. Pero para eso. Tenemos que subir. Y nada. Yo por mi cuenta. Voy a empezar a... A subir de nivel. Bueno. Hacer misiones. Intentar subir de nivel. Para llegar lo más. Antes posible. A nivel 50. Y ver por fin. Cómo se puede craftear. Pero bueno. Para eso todavía queda muchísimo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!